Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les indico con mi gesto, con mi movimiento, que no lo hagan. Y a partir de ahí voy a trabajar combinado con lo que hacemos antes. Le hago movimiento, lo muevo, lo muevo a un lado, lo muevo hacia adelante, hacia atrás. Vamos a usar las ocho direcciones, ¿vale? Pero bueno, con dos, seis, cuatro, ya me conformo. ¿De acuerdo? No, no se va a chocar. A ver si soy capaz de confiar. ¿Qué hacemos luego? Un compañero vía y el otro... Por favor, se ve a... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video